Viene aquí a la zona a supervisar una grabación El equipo de producción no ha llegado todavía Así que me paré a tomarme un café y a desayunar Yo quiero saber qué tipo de sales que usan aquí en los restaurantes Porque yo tengo rato echando de sal a este huevo Y no coge nada Nada de sabor, nada Me tocó supervisar este shooting que estamos haciendo Pero una campaña que se va a hacer con CGI Vine aquí a mi cafecito de siempre Para adelantar un poco de trabajo Porque hay que adelantar Yo siempre digo adelantar Pero para hacer un poco de trabajo Tomar algunas reuniones Y luego entonces irme para el gimnasio Y hablo, pero que está Lola Así aquí, papá Dios Tal vez ahorita mi anime Cuando salga del gimnasio a ver una peli Ya lo soy yo O esa tipa igualita Sakura Le copiaron el diseño A mí nadie me dice que no No sé Pero yo tengo mucho que no veo My Hero Academia Entonces no entendería la película Porque no estoy al día con el anime Tal vez me anime a terminarlo O a ver por dónde está No me dice Puta, esa Lady Gaga Qué interesante Bueno, el Guasón 2 no es una opción Porque yo no me recuerdo Qué pasó en la película 1 Entonces tenía que Tuviera que ver de nuevo El Guasón 1 Para entender esta 2 Y creo que yo vería Viral Jus Hoy me digné y vine al gimnasio Señores, lo que a mí me acaba de pasar Aquí en el gimnasio Hay un muchacho que no somos amigos No nos tenemos en ninguna red social Pero cuando estamos aquí en el gimnasio Y nos vemos, nos saludamos Hacemos un corito, una chichita Hablamos mierda Y ya Hoy él llega, me vio Y se sentó al lado de mí En un banquito Y me dice Ah, qué lo que Que si yo Ok, yo aquí Tranquitud Empezamos a darle a esta Entonces yo lo veo Como un poloche Y yo le digo Me gusta mucho Ese poloche Está duro Y él me dice ¿Lo quieres? Y yo sigo hablando Como que le ignoro esa parte Y sigo hablando Y yo dije Ay, tenía uno De qué sé yo qué Pero pasó tal y tal cosa Y él me repite ¿Lo quieres? Yo le digo ¿En serio? Y él me dice Sí, tú lo quieres Para yo cambiarme Y traételo Y yo siempre en sala Digo, sí Mi amor Él entró al baño Se quitó el poloche Me lo trajo Y adivina quién tiene Poloche nuevo de Luffy Ahora 10 de 10 Excelente servicio Y me pedí unas quesavirrias Voy a probar estos tacos Chicken Cheese Esta es una salsa de queso Y los tacos Son de pollo desmenuzado Se ve muy bueno No sé, llegaron a las nocellas No, no, no Dios, es terrible ¿Se ama? Oh, Dios te lo mire ¿Se quería quedar? No puedo Porque está riquísimo allá Oye, excelente Este clima, mi amor Día de día Demasiado Mami, familia Que me dé un trato Mira Qué bueno Sí, no me puedo quejar Zero Yo, el de una vez le abro la maleta Mami, diablo, llego No, que hay un chocolate Por ahí Que me dieron el olor Ya, che, llego Mírala ahí Esa funda verde Pero lleno Eso no se hace Mi hijo Por Dios Bueno, mientras los muchachones Están aquí Viendo lo que mami le trajo Yo estoy aquí En la prioridad Que comiendo Porque no me desayunan hoy Oye, la gente que son veganas Gente que quiero hacer Todo súper saludable Tiene que manejarse Aquí mami trajo esto Dije Un café De mushrooms Que son como de De hongos Y esta vaina Sabe Como a una vaina dañada Como a vómito No sé a qué diablo Que sabe Y tienen que manejarse Porque el café Viene de la semilla de café No de un hongo Entonces No venda que café Venda que Que se yo Hongo líquido Whatever Pero esta vaina Es malísima O sea Como ellos me irrespetan El café así Digo lo peor Que mami Dique Ay sí Está muy bueno Esta vaina Sabe malísima Digo que tiene beneficio Para las funciones cerebrales Bla 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 Que te dé energía Saco de mierda Pero Pero no Eso sabe a mierda No me irrespeten En el café Así Mana te cuento Que mi mamá Recientemente cumplió Sus sueños De ir a los Estados Unidos Y si hay algo Que caracteriza a mi mamá Es que le gusta Gastar dinero Y que su lenguaje De amor principal Son los regalos Así que vamos a hacer Un haul de cositas Que mami me trajo De los United Iniciamos fuerte Con esta licrita Hermosa El color me encanta Pero Yo espero en el padre Que esto me sirva Porque esto ya aquí es Entonces no sé Si esto Que peñeto Ah Si me sirve Uff Que bendición Que bendición Me gusta Me gusta Súper cómoda Y se ve Que es de muy buena calidad Y no es tan corta Ella Ella gusta Seguimos con esta Que esta Realmente Mami la compró Para ella Pero yo no sé En qué universo Ella creyó Que esta licra Le iba a servir A ella Porque yo no sé Si ustedes han invitó Mami Pero mami Tiene un booty gigante Y cuando yo tengo gigante Es gigante Y miren Cómo me queda Esta licra Me queda como Anillo al dedo Yo no sé Mucho de utilizar Licras largas Yo voy al gimnasio En shorts Porque es lo que me gusta Pero me gusta El color Y cómo queda O sea Ustedes están viendo eso Ustedes están viendo eso Eso Ustedes lo están viendo Eso gusta también Mierda Y qué lo que El diablo Esta Esta está difícil No sé Cómo que me hizo Me queda tan aprieta Que me aplana La nalga Yo no sé Tengo que revisarle El size Pero esta está bonita Pero me queda Muy apretada Ay que mira Amores Es que esa De fuera El tonigua Yo quiero saber Qué hace mami Comprándome By Nike Es una mujer Que es medium large Obviamente Que me trajo Muchísimas medias Uno Porque las medias Mías son mágicas Yo vivo comprando Medias Y mágicamente Se desaparecen Y dos Si usted ve Estados Unidos Y no compra medias Realmente usted Fue a Estados Unidos Me compró Estos T-shirts Como para estar En la casa Miren Este está Me gusta Como que este El que más me gusta Porque la tele Como suavecita Pero Si le soy sincera Yo realmente Me siento dolida Con esto O sea Yo no soy malagradecida Yo le agradezco El gesto Me lo voy a poner Y todo Porque ya me lo compro Y eso Pero Esto fue algo Que me dolió Esto fue algo Que a mí me ha marcado Yo no sé Si usted lo ha notado Pero yo colecciono Oversized T-shirts Cuando yo digo Oversized Es Oversized Mira esto Yo solamente Utilizo T-shirts L XL Porque me gusta Que me queden así Me gusta La cosa Holgada Me gusta Sentirme Uh 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 Ay pero Me tengo que poner unos pantalones Porque yo estoy aquí enseñando Esto Pero la cosa es Yo tengo una colección De Oversized T-shirts Como mami Que yo soy su hija Favorita Me compra Un T-shirt D-K-M Y no me compra uno Me compra Tres Tres D-K-Midium Y Small Eso me ofende Yo que me da A pensar eso Que mi mamá No me conoce Y estoy Indignada Pero Agradecida Por el regalo Me trajo Este traje de baño Que está precioso Es de tres piezas Me encanta Los colores Este white fox Está como diferente Está alegre Está colorido Trae su faldita No me lo pongo Porque Hay que pagar Para ver esto No es verdad Que estoy gorda Entonces Ni yo me quiero Ven traje de baño Me trajo Estas pantuflitas Que están preciosas Porque de nuevo O sea Si usted ve a Estados Unidos Y no trae pantufla Para que usted fue Esta es una de mis compras favoritas Mami se burló con esto De verdad Hay que darle su banda Yo no sabía Yo no me había dado cuenta Que las licras me quedan tan bien Con esta Pierna Este culito de gimnasio Que uno tiene Pero miren Miren eso Miren eso Miren eso Son licras Flair Me encanta Me encanta Me encanta Uu 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 Usted cree que quedaría bien Con esto O sea Que tipo de blusa Diablo Yo voy a tener que comprar Para el de licras Si Que perra La yo Mami Die de diento Me trajo esta camisa Obviamente no para ponérmela Con este pantalón Ella me dijo Que le parecía a mi Vamos a creerle Ella está interesante Tiene un concepto abstracto Me trajo dos de estos Desodorantes Porque Sinceramente señores Hay poco desodorante Que me prueban Entonces Este es supuestamente bueno Le funciona a todo el mundo Vamos a probarlo Y ver que tal Y por último Pero no menos importante Mi compra favorita Mire eso Mire eso Ay espérate Eso no lo mire O sea Quien me conoce Sabe que yo amo Esto Amo Coca-Cola Coca-Cola y yo somos una Miren esta ¿Cómo que se le llama eso? Ah esta pijama Y más ahora Este tiempo de frío Que viene Porque esta ha sido Un calor del diablo Pero Amo Amamos Amén Explíquenme esto Está cómodo Todo en mi cama Para nada Verdad Así es Uno tiene una cama Y Es de nosotros Nuestra Muy bien Nuestra Nuestra cama Trabaja con flow Hoy Es que es raro Ese color De que se apoten Una guagua Es como amarilla Amarilla Que fuerte Esta gripe Me está matando Una pechulina Y me senté aquí En el parque Porque yo tengo Un hambre Que yo no aguanto Y que llegue a la casa Las papas son de huevote Pero peor es nada Acabo de comprar este helado Porque realmente No pensé que fuera tan grande Mira Eso me ha costado 250 pesos Y tiene dos Dos chejari En el lado Donde cobran 400 Por eso Ha llegado el día En el que el fin Voy a probar La Coca-Cola de Oreo Yo tengo un mes Que compré Esta Coca-Cola Y no había hecho Este video Porque estaba Procrastinando El probarla Porque sinceramente Me da miedo Tengo miedo No sé qué esperar Pero bueno Vamos a esto Esta está bien Fría Y tengo hambre Yo no he comido Para que sepa Buena sí o sí Ah pero miren Yo no me había dado cuenta Que este es cero Me gusta Ay qué maldito Ay no Diosito por favor Es que no se lo soporto Sabe Full a Oreo Y full a Coca-Cola O sea quienes hicieron esto Ellos cumplieron su cometido De hacer una Coca-Cola Con sabor a Oreo Porque literalmente A eso es lo que sabe Pero esos dos sabores Juntos No 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 Mira y me deja Y me deja la boca Sabiendo a Oreo Pero no No puedo No puedo No puedo No te lo consumo Coca-Cola Te amo Oreo Te amo Pero por separado En esto Y eso Yo probé la galletica Y la galletica Está mejor que esto O sea la galletica Sí está comible Pero esto Está muy difícil Bueno estoy aquí En la cocinadera Mujero estoy haciendo cena Voy a hacer una sopa Lo que le dicen aquí Una sopa china Un ramencito De esto Ignoren eso Un ramencito De esto De vaina Me encanta Como yo lo preparo Yo lo Le pongo Una mug Una cosa Uff Sabe delicia Se lo voy a mostrar ahorita Como Como lo hago Y me estoy muriendo del calor Estoy loca Por meterle Par de lámparas A que en la sala Porque la iluminación Es horrible La odio Pero una cosa Una cosa a la vez Ahora mismo Yo no puedo Con mi existencia Me voy a ponerme Dique a decorar Mierda No puedo No puedo Yo tengo como 4 meses Que 4 meses Yo tengo saco de tiempo No se cuantos meses Ya que compre el piso Y puse La primer El primer paquete de piso Y el otro paquete de piso Esta allí Sin instalar todavía Que la sala Tiene un lado del piso De madera Y el otro del piso Normal Cuando yo tenga tiempo Y me desestrese Pues viento ese piso Porque no Ay no Que calor Espérense Tú ves ahora sí Que aquí hay aire Pero si le decía Que no he tenido chance De verdad Como que yo siempre Ando con un corre-corre Y no me he podido Sentar Bueno, sentar No, ponerme a Terminar de arreglar Este espacio Porque estoy de aquí A Santo Domingo De Santo Domingo Aquí Y un juidero Pero ya en los próximos meses Espero estar un poquito Más tranquila No te voy a decirte Que sí En los próximos meses Voy a estar más tranquila Porque realmente no sé Pero sí Espero estarlo No me tocaba venir Para acá todavía Porque mi hermana Cumple años El domingo El domingo, sí Entonces Y yo vine ayer Aquí Porque Tengo que trabajar En una campaña Y los productos De esta campaña Están aquí En esta casa Y ustedes saben Que yo no grabo tanto En la casa de mami Porque yo necesito Mi espacio Para trabajar En mi contenido Y a mí grabar En la casa de mami Me estresa Y yo no puedo trabajar En una campaña Paga En la casa de mami Porque es que me da algo Me da algo Porque mis hermanos No se callan Tokio no se calla Mami no se calla Siempre una agulla Un juego de domingo Una discutidera Una cosa Y me doy una vaina Entonces Yo las campañas pagas Pues la trabajo Aquí Llegué ayer Ayer jueves Y mañana sábado Me voy para Santo Domingo Porque el domingo Cumple años Es mi hermana También yo tuve que estar En Santo Domingo En la semana Porque tuve varias Reuniones presenciales Que me tienen cansada Ya, ya suélteme Trabajo Suélteme Suélteme Por Dios Por Dios Pero Nada Por lo menos Por lo menos Hay trabajo Que es lo importante Siento que esta doble vida De Jana Montana Pues me tiene un poquito Desestabilizada Y no tengo rutina No tengo nada No tengo Estoy comiendo lo que aparece No tengo hora Hora de dormir Hora de levantarme No Hago ejercicio Cuando se puede Y yo sé que esto es algo temporal Pero no me gusta No me gusta estar así como No sin rumbo Porque yo sí tengo un rumbo Y tengo un propósito Y sé que mi vida Se está alineando A ese propósito Y sé que el universo Me está guiando A lo que realmente Me espera Pero ahora mismo está Hay muchas cosas Y señores Esta casa tiene Un reguero Terrible Porque he tenido muchísimo trabajo En los últimos días Mala grabación Y todo lo tengo Lo tengo regado Como que Ah, tengo que saque El maquillaje plano Tiro ahí Ah, que tengo que Graba con estos productos Palo Tiro ahí Que me quite esta ropa Palo Tiro ahí Porque es que estoy Como modo chichiguita Como que Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí No puedo Estoy tiesa Ya la semana que viene Voy para el médico Porque Este estrés Y este corre Corre Pues ya Mi cuerpo Lo está sintiendo Y el dolor de espalda No se me ha quitado En varios días Y yo tengo Como esta semana completa Con un dolor de espalda Insoportable Y cuando yo te digo Insoportable Insoportable Yo estoy sufriendo Aquí ese lado Y ese lado completo Me duele Me duele No se Que lo que pasa Es que yo tengo Escoliosis Entonces Como que Este lado del cuerpo Completo O sea De aquí Hasta aquí Como que La escogiliosis Me la coge Así Y eso Yo nunca Me lo he Revisado Así Yo una vez Fui a un ortopeda Que no me gustó Porque Yo soy de la gente Que va al origen Yo no quiero Cosas para síntomas Entonces Los ortopedas Son mucho De medicamento Ah te duele la espalda Toma este analgésico Ah te duele la rodilla Toma este medicamento No me de medicamento A mi Tu maldito medicamento No me sirve de nada Yo quiero algo Que me arregle Eso Para yo Nunca sufrir Ese dolor Entonces Yo dejé de ir A la ortopeda Por eso Y me Me Resetó un analgésico Que tenía Heteroides Y me puso Goldísima Entre días Yo que Anteriormente a eso Señores Yo había durado Yo recuerdo En ese tiempo Como tres meses En una dieta Para secarme Y yo había bajado Bien Y ese maldito Analgésico Me engordó Entre días Tú sabes Que yo Que yo tenía Yo me recuerdo Como ayer Y estaba así Era tan fuerte Como que Yo no podía hacer nada Porque te dejaba Totalmente Como sedada Así como que Estoy insistiendo Que es la vida Que es el universo Que es la existencia Literalmente Hacia la que yo estaba Entonces Dejé de De ir a la ortopeda Una vez fui a donde Un quiropráctico También Pero no No me gustó La metodología De él Como que Había que pagarle Todas las sesiones De un tiro Y eran como Noventa mil pesos Y esta semilla Le iba a dar eso Yo lo siento Mi amor Que se baje De esa nube Estarás loco Y que No sé si eran Como doce sesiones Noventa mil Pues si había que pagar Porque Dame la sesión Y te la pago Una a uno No, noventa mil pesos No more Y con esa olla Que yo tenía En ese tiempo No había forma Entonces ahora Si quiero ir A un No sé si Fisioterapeuta O qué No sé Algo que tenga Que ver con eso Que Por favor Coja seguro Pues yo tengo Dos seguros Y ninguno de los dos Seguros yo uso Entonces Si pienso Hacer eso La semana que viene Ir al dentista También Porque Hay unos dientes Que me tienen La vida cansada Y ahora que yo lo pienso El fin de semana Cumple una amiga mía Años Y le van a celebrar El cumpleaños En la playa Entonces seguramente Yo venga para acá La semana de arriba No me gusta debe Es complicada la situación Pero si me gusta Me gusta estar aquí Me encanta estar aquí Si fuera por mí Yo estuviera aquí siempre Pero yo me mantengo De aquí para allá Porque hay muchas cosas Yo tengo que hacer En Santo Domingo Miren lo que yo le digo Del reguero ¿Qué hace ese pantalón Encima del micro alma? Hasta yo quiero saber Pero no sé Yo no me acuerdo Que era lo que yo le estaba diciendo La habitación No me acuerdo ya Bueno, mientras Les voy a mostrar Cómo hago la sopa El ramen Que sopa Le echo media sopita Ya tiene el sazón Que viene con la sopa Le echo chili flakes Esta es mi especia favorita Esta mierda no hecha Esta cosita picante Se lo echo a todo Y le echo El ramen Mientras esto está Pues voy a aprovechar Para fregar Porque el fregado Está fuerte Y señora Yo no soy gente De desorden Pero Yo estoy complicada Estoy complicada Complicada Yo necesito Comprar un abaniquito Porque Esto es insoportable Te digo Una de las cosas Que me gusta De vivir aquí Sola Que no me espanta nada Pues yo soy de la gente Que si yo necesito algo Yo lo compro Y ya ¿Qué pasa? Cuando yo estoy de donde mami Por ejemplo Puede haber Pan Y de repente Ya no hay pan Y cuando tú lo vas a buscar Pues Tú te encuentras Con la sorpresa De que ya no hay pan Tú puedes comprar un queso Y de repente Uff No hay queso Aquí Yo compro las cosas Por anticipado O cuando lo necesito Pero yo sé lo que hay Y cuando eso no está Yo lo compro Así De una vez Por ejemplo Lo que siempre me gusta tener Es papel toalla Allá donde mami Uno compra un papel toalla Y mami Y mami Tú lo vuelves a ver Ya Ya no Pero estaba Gratia El picante ¿Qué fue lo que a mí me dio? Le eché el picante Como que no hay un mañana Eso Ah por cierto Me encontré Una chista En el supermercado Que yo sé Que ya no reconoció Porque la gente Cuando me reconoce Intenta actuar Normal Pero como que se sorprende Entonces Como que Ah Te veo Y de repente Como Ah Si yo estaba Cogiendo esto Tú Tú sabes Entonces Yo la vi Y si a mí Alguien no me dice nada Yo tampoco Le digo nada Ella no me dijo nada Ella siguió Yo seguí Ni te doyó Yo padre Y salí del Del Costa Del supermercado Y de repente Ella Se montó En su En su pasola Y Iba Con la pasola así Y de repente Ya se paraba Todo de mí Yo iba caminando Porque Ustedes saben Que ya estoy Y a pie Aquí donde se abonestan Domingo Yo no puedo Mucho en Uber Pero aquí Eso es A pie Y cuando me voy Pues Llama a Don Arítida Que me vengo a buscar En el motor Pero mayormente Como yo solamente Voy al supermercado O al malecón Que está cerca de aquí A caminar un rato O al parque Pues todo eso Es caminado Allá se para En su pasola Y me dice Y me dice Ay mira Para llévate Que no quiero Que camines Es oscuro Tú sola Y me dice Ay yo soy Tu seguidora Y yo Ay Eso es lo que gusta Que las seguidoras De uno Saluden a uno Y tengan paso Y lleven a uno A la casa Para uno No tener que Caminar sola En la noche Entonces Si tú me estás Viendo Mi amor Te mando Un beso Gracias por la bola 10 de 10 Y eso también Vamos a pensar Que tal vez Viene siendo Tiempo Y es algo Que yo no No lo estoy pensando De que hoy Yo tengo ya Varios días Pensando Que tal vez Si No sé Sea tiempo De montarme Yo realmente No lo he hecho Porque no lo necesitaba Yo Gran parte del tiempo Yo Trabajaba De mi casa Y las veces Que salía Era Directamente Para el gimnasio Entonces No era Todos los días Que llego al gimnasio Aunque el gimnasio Me quedé lejos Pero yo podía Resolver con Uber Sin ningún problema Pero ahora Por algunas razones Del universo Yo me estoy moviendo Más Aparte Que estoy viniendo Para Allí en Santo Domingo Me estoy moviendo Demasiado Entonces Yo creo que sí Que ya Me tiene que salir Que sea Para el año que viene Yo no soy de gente Como que Ah si Me voy a comprar un carro Y de repente Me lo compré de una vez Pues esas son cosas Que se Se organizan Compras No es como si yo Voy a comprar Unos pares de zapatos Y me lo compré Sino que Yo soy de la gente Que me gusta estar Preparada No solamente Con lo del carro Sino como que Tú sabes que Hay gente Que compra un carro Y de repente Lo chocan O de repente Hay que comprarle Una pieza al carro O jugar eso Entonces Yo soy una gente Que a mí me gusta Prepararme Para los imprevistos Y no solamente Prepararme Para los imprevistos Sino que me gusta Tener todas las cosas Mapeadas Por así decirlo Como por ejemplo Si yo me compro Si yo me compro un carro A la mayoría En la mayoría De lugares Que yo me muevo Hay parqueos Para parquear ese carro Por ejemplo Yo voy mucho a la zona En la zona Nunca hay parqueos Cuando yo venga Para acá Yo voy a venir En el carro Porque la autopista De semana Es muy peligrosa Y aunque yo tengo Un carro Yo no creo Que yo maneje Esa autopista Entonces Yo soy muy Muy realista Y me gusta Hacer las cosas Que se alineen A mí Y a mis necesidades Entonces Yo creo que sí Puede ser Que lo necesiten Porque me estoy moviendo más Pero también Hay que ver Como las limitaciones Y las posibilidades ¿Por qué me haces tan gordo? Le eché maíz A la pasta A la sopa Al ramen Le eché maíz Le falta maíz A eso ¿Eh? Se ve pobre de maíz Y se me secó Esa sopa Fue No hay que echarle más agua Mi madre Yo no puedo tener Esa sopa secca Así Entonces También está Algo Y es que yo soy Muy caprichosa Yo te digo Yo quiero un carro Yo no quiero cualquier carro Yo quiero el carro Entonces Los carros que a mí me gustan Están por encima del millón Que no es Y que yo Me voy a comprar Que se yo Un Un Deja su mira Porque si yo compro algo Tiene que ser algo Que me gusta Que yo me sienta Orgulloso De eso Que yo me sienta Cómodo Y yo digo Wow Esto es una máquina Esto es una vaina Y Que no sé Como que Como que Si también Que a mí no me va mal Económicamente Hablando Pero Uno tiene que manejarse Uno tiene que manejarse Y planificarse Está pensando ahorita Que A ver El queso de hoja Es lo mejor que hay Ese queso Yo no sé Yo no me acuerdo Si el queso de hoja Se derrite Ahora que yo me fijo Bueno Yo se lo voy a echar ahí Agua de Dios Yo siempre uso Masarela Pero esto lo vi Ahí en el supermercado Mal puesto Y comí eso Así que vamos a echarse Y que sea lo que Dios quiera Fedele a Dios Que el queso de hoja Se derrita Si no A comer trozo de queso Con los espaguetis Bueno Guarever lo que sea Eso Se me va la guagua No sé Ramen sopa Quarever Entonces le decía Que yo estaba pensando ahorita Que 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 es bueno Tener Estabilidad Económica Porque antes Yo estaba En una situación Señores De que Yo gastaba 400 pesos Y yo me descuadrabo El mentero Y ahora No se queja O sea Yo tengo para todo Lo que yo necesito Yo puedo comprar Cualquier cosa Bueno No cualquier cosa Venga literal Pero mira Yo fui Ahora al súper Eh Gasté 400 pesos Y pude gastar Esos 400 pesos Antes Esos 400 pesos No estaban No era una Ni dando besas Y yo tenía que pedirle Mami dinero prestado Dije Ay no Dame 100 pesos Para el pasaje Para el trabajo Yo solo tenía que dar Cuando llegara la quincera Entonces Es bueno Tener cierta Estabilidad Económica Y también Eso le da a usted A entender Que cualquier cosa Que usted está pasando Ahora Pues Si usted está trabajando Para mejorar Y para avanzar Sepa Que en el futuro Usted va a estar mejor Bueno El queso de hoja No se derrite Aparentemente Pero él por lo menos Que hace un hallante Y aquí La creación Usted aprueba eso Y usted se va a contar de mí Ay yo me lo como Contenedor Y cuchara Como para el caldito Como así Fofa Y para adentro Señorita Spellman Estoy viendo aquí A Sabrina La serie muy buena Yo la empecé a ver Hace mucho tiempo Hace unos años Y la de La dejé de ver Porque me quilla Que Sabrina Siempre estaba Harvey Harvey Por todo Harvey Me tenía la maldita Vida janta El Harvey ese Aunque yo lo entiendo Porque Harvey Es un buen muchacho Y La gente Se asfixia De los hombres buenos Eso es lo que gusta Yo soy así También no me importa Pero ese Harvey Harvey Me tenía cansado Y aparte de eso Como que Ella es muy caprichosa Y no me gusta La serie Donde las protagonistas Caprichosas Siempre tienen la razón Y siempre ganan Como que hay veces Que tú dices No Tú no deberías De ganar en eso Y como quiera Por ser protagonista Como que sí Entonces Pero nada La estoy retomando De nuevo O la empecé a ver de nuevo Y sí me gusta Me entretiene A mí me gustan Las cosas así Como de De fantasía De Tipo Harry Potter De magia Me gusta la vaina De vampiro Como los diarios De vampiro Vampiri diaries Mira Ay no Mi inglés está empeorando Ay no Esta cámara Es una mierda Y ahí Se la pasan Diciendo Que la cámara Que el iPhone Que esto Miren la cámara frontal Como funciona En Poca luz Este que suena para eso Y no porque No solamente No se derrite Sino porque Sabe mucho a leche Entonces Como que me mató El sabor A ramen Me gustó Ahí Pero Esto es lo que hay No tenía mucho Que no tenía Un crush Platónico Pero ese hombre Pero ese hombre Dios mío Me encanta Me encanta Es que me encanta Nick Me encanta Es un hombre masculino En su energía masculina Un hombre que resuelve Sexy Papá Dios Acuérdate de tu hija Y buenísimo Que tal No se No me gustan los asiáticos El tiene como rasgos Asiáticos Latinos Bueno que este ese hombre Me encanta Me encanta ¡Esta! Lo siento Sabrina Ese hombre Pero no te has visto Mi hombre Vamos a hacernos Mi rutina de noche Ay Mierda Glitz a la base de aceite Glitz a la base de agua Siempre cepillo con pelito negro Para la sensibilidad Que rico Y Las quiero, bye Vine aquí al par A hacer un picnic Me estoy desayunando Con pretas tostadas De pollo y queso Y un jugo de avena con limón En total hizo 165 10 de 10 165 pesos Y a desayunar con esta vista La buenísima está tostada A mí me encanta que aquí en el campo Todo sabe como más Más fresco y más natural Yo no sé si usted le ha pasado Que ha ido a barra pañán Y ese pan sabe Como que tiene 10 meses ahí Cuando los jugos son grandes Y casi no tienen hielo Este tiene como un poquito Pero no mucho Yo imagino lo que la gente piensa Cuando los turistas vienen para acá Porque en los países que yo he visitado Que han sido Brasil, Colombia y Perú No usan hielo en los jugos Entonces en Brasil Incluso cuando tú pides un jugo Te sirven una jarra de jugo Y sin hielo Entonces yo me imagino Que cuando esa gente viene para acá Y piden un jugo Y el jugo está arriba De hielo Y solamente una crítica de jugo Ellos dirían Diablo Aquí esta República Dominicana Si son tacaños Me engañaron El dueño de la cafetería Me reconoció Me dijo Que yo no sabía Que era TikTok Eso es un secreto público Como que la gente de Pacaya Bueno hay varias gente Que me ha reconocido Obviamente Pero un hombre Eso debería ser Un secreto público Dime una vaina Cuando los hombres Toman de excusas A las novias Para acercarse Me pasó Lo otro día Que una persona en TikTok Me escribió Y me dice Yo subí un restaurante Puse como se llama Restaurante Y me pone Y donde queda Ese restaurante Vengo yo Y le respondo Le dije Mira ese restaurante Queda en la Rómulo Ya tu tienes El nombre de restaurante Y donde queda Información Que tu pudieras Buscar en Google Y me responde De nuevo Y a que hora Están abiertos O sea Tu tienes Maldito Google Porque tu me sigues Escribiendo Y tu tienes Novia Entonces a mi Como que Yo no le respondí Y me escribió De nuevo Y yo Loco What the fuck Yo no Ni siquiera Había un mensaje Porque Verdad No valía Ni la pena Pero Esto Porque él me dijo Así Donde queda ese restaurante Que quiero llevar A mi novia Que si yo Yo le digo Y después Sigue Sigue Como preguntándome Y escribiéndome Y a mi no me escriba Usted no tiene novia Busquen Maldito Google Soy yo la única gente Que cuando se llenan Las cosas Le saben Es agradable Por ejemplo Esa total Está buenísima Pero ya que estoy llena Ya yo no la soporto Como que No sé Déjenme saber En los comentarios Si a alguien le pasa eso Me encantan Los hombres de campo Ellos son lover boys Sorry por la Como por los cambios Te quedaban tan Tan bruscos Porque yo soy así Yo soy fila de random Pero a mi me encantan Los hombres de campo Porque Ellos ven una mujer bonita Y se vuelven locos No importa si una mujer bonita En ese momento Tengo un estropajo Yo Tengo Un poloche de levy Un pantaloncito No me lavo la cara Wey Ay coño No me he peinado Y la cantidad de hombres Que me han dicho Vaina Ay que piropo Que se paran Que dame esto Que es que bonita Y yo señora Mírenme Mírenme Yo paro con el tropajo No me he arreglado Nada Y esos hombres ahí Piropiando Yo soy lover boys Me encanta la pasión Yo estoy loca Si de encontrarme en uno Y que Sexy así como Como Nick Amén Sexy así como Como Nick Los hombres del campo Son mayormente Como que Si trabajan En vainas rústicas Como en parcela Y cosas así Tienen cuadritos Y vainas Como tipo Pasión de Gavilanes Encontramos un hombre así Macho Masculino Que trabaje En la tierra Con caballo Que esté buenísimo Y me diga Yo quiero que tú seas La reina de mi hacienda Y ahí hagamos Nuestra propia pasión De Gavilanes ¿Por qué no me pasa eso? Dios mío ¿Por qué mi vida Es tan aburrida? ¿Dónde está Mi 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 Si Me Mi 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 Dame Una Vuelta En este Caballo Y que Yo le Diga Es que Tú eres Un hombre de campo, tú nunca vas a entender a una chica de ciudad como yo, y que él me diga es que quieren en el amor no hay nada que nos pueda separar que me diga yo lo único que deseo en esta vida es hacerte mi señora y que hable así súper fino porque él él no se crió en el campo él se crió en Europa pero tuvo que venirse al campo a hacerse cargo de la hacienda de su familia multimillonaria también él no nació para esa vida presuntuosa, él simplemente quiere vivir una vida tranquila en el campo conmigo porque eso no me pasa llegué al aire, este calor azota de pinga ahorita me voy a las dos, son como las doce y algo, tengo casi todo recogido, aquí tengo un reguero porque estaba grabando anoche pero tengo ya todos ready para irme tengo que recoger la cama porque yo lo que hago que envuelvo la sábana así tan limpia para que con el polvo pues no se no se ensucia o no whatever lo que sea que pase lo que sea que lo que sea que se me ocurre que